Estera guión bajo boutique Sueño que puedo compartir momentos únicos Viajar a un paraíso lleno de vida Disfrutar de mis películas favoritas Ver a quien más amo riendo Siempre conectada con el mundo que me rodea Y descubro que ya es una realidad Vallarta Plus, el arte de viajar Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a su programa Terapia Arte Una fusión entre la terapia y el arte Bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Terapia Arte Una fusión entre la terapia y el arte Muy contentos de recibirte este martesito 11 de la mañana Y como siempre, transmitiendo a través de nuestra casa Guanatos FM Acompañado por la brujita de esta historia Mi querida Olga Corona ¿Cómo estás Olguita? Muy, muy, muy bien Muy buenos días Y bueno, un gusto Un gusto como cada martes Siempre en fechas o cercanas a fechas importantes Mañana un 10 de mayo Que vamos a estar ahí celebrando Y bueno, compartiéndolo contigo con ustedes Que nos ven, que nos escuchan Recordándote como cada martes Que nos compartas Que nos digas qué tal va tu mañana Que nos mandes mensajito Que nos preguntes, de verdad Te lo reitero, nos gusta mucho recibir tus mensajes Y bueno, en la continuidad de un tema que Que es súper sencillo Lo veníamos hablando Estas cosas del amor Son de lo más sencillas, caray Ahora sí que basadas en este maravilloso libro Que les hemos estado mostrando Que es de Osho y Aprender a Amar Y pues en la continuidad de este tema Tan, tan sencillo Tan escabroso, ¿verdad? Un poquito leve Sí, veníamos platicando sobre esto De lo complejo que es Redefinir los conceptos Porque pues tenemos ya conceptos súper arraigados ¿Verdad? Y estábamos hablando de las diferencias Masculino, femenino, hombre, mujer, pareja De que es complicado, ¿verdad? Todos estos opuestos que tenemos Pero pues que son parte Y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito Sobre la atracción y el rechazo Muy apegado a las cuestiones de Osho Pero, ¿qué opinas tú de la atracción? ¿Qué opinas tú del rechazo, verdad? ¿Cuándo nos rechazamos? ¿Cuándo nos atraemos? Interesante ¿Esto de que polos opuestos se atraen? Pues mira Y son parte de lo mismo, ¿no? O sea, son parte de lo mismo A mayor diferencia Se dice que hay mayor atracción Funcionalidad No lo sé Pero atracción, sí Me atrae mucho lo que yo no conozco De otro ser humano ¿Por qué? Porque mi parte interior Quiere conocer esa parte Entonces, muchas veces En la funcionalidad no se comparte Pero sí hay mucha atracción En alguien que es diferente a nosotros Sí, hablando pues meramente De esta parte, ¿no? De atracción Y como bien tú lo dices De pronto ya Si funciona, si no funciona Pues ya es hablar De otras cuestiones, ¿no? Pero como tal Pues por algo dicen Que los dichos no están No están hechos por tontos, ¿no? Entonces por algo se dijo Que polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces, bueno Por lo menos Como tú bien lo dices En atracción así es Pero Caray No deja de ser de pronto Pues complicado, ¿no? El empalmar El empatar El saber Exactamente esto De lo que hemos hablado, ¿no? Aprender a amar O sea Cómo nos hemos ido metiendo Un poco Y un poco más Y con cada programa Un poco más Obviamente hablándote Desde nuestro punto de vista Muy personal Y obviamente basado Pues en este libro, ¿no? Pero pues eso no quiere decir Que sea La verdad absoluta Simplemente estamos Compartiéndote Lo que nosotros Lo que a nosotros Nos ha funcionado Y lo que en esta En este momento en específico Pues hemos leído Y te estamos compartiendo Que de pronto Mucho de lo que ahí Se ha dicho A nosotros Nos ha funcionado Y de esta manera Pues por eso Pues vamos Dijimos Vamos a compartirlo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver si a ti te funciona Vamos a ver si Si tú piensas O opinas lo mismo Y compártenos Si ya lo leíste Si tú qué opinas Si estás de acuerdo Si estás en total desacuerdo Porque sí Como tú bien lo dices Omar Sí tiene mucho que ver Que de pronto Con todas estas creencias Que tenemos ya muy arraigadas Y que no es nada sencillo Que no es nada sencillo De pronto Quitarlas Hacerlas a un lado Y decir Esto no está funcionando En mi vida Cuando lo he hecho Prácticamente Más de la mitad de mi vida Se contrapone Totalmente Con nuestras creencias Con lo que hemos aprendido Se contrapone Totalmente Con todas las cuestiones Que nos dijeron Que eran Y de repente Por eso dice Osho Que hay que anular De repente Este lenguaje Materno ¿Por qué? Porque Por algo se le llama Lenguaje materno La lengua materna La que hablamos Es nuestra primer lengua Y es la que aprendemos Totalmente De mamá Entonces En el 90% Estamos estructurados Por la mamá Que tuvimos Que tenemos Presente En nuestras vidas Entonces Por eso La importancia De que muchas De las cuestiones Que para ellas Fueron funcionales Para nosotros Ya no lo son Por eso La comprobación De las cuestiones Entonces Si hay que romper Con esta parte Con la lengua materna Donde Te respeto mucho Pero a mí Ya no me funciona Lo que tú dices Que es funcional Muchas gracias Te lo agradezco Sé que lo haces Para protegerme Sé que lo haces Porque me quieres Sé que lo haces Porque es la manera Que tú tienes Para demostrarme Tu protección Y tu cariño Pero a mí Esos conceptos Ya no me sirven Voy por los míos Y en ese momento Es donde empiezas A explorar Y empiezas A comprobar Y empiezas A contraponerte Contra todo ese lenguaje Que ya tenías Por eso es tan complejo Porque todo el tiempo Vas a estar escuchando El lenguaje materno De mamá Que va a estar ahí Diciéndote Diciéndote Y es cuando Estoy confundido Porque quiero tomar Una decisión No estás confundido Simplemente Hay dos posturas De las cuales Tú tienes que tomar Una decisión La tuya O la que te dijeron Que era A veces son la misma A veces no Pero Toma la funcional La que realmente Te pueda funcionar A ti Sí Y es cuando hablamos De pronto De cortar Todos estos Patrones de conducta Que venimos cargando Que venimos arrastrando Y que Pues no son necesariamente De nosotros Estamos repitiendo Simplemente Repitiendo Y repitiendo Y que importancia De pronto es cortar Ya con todo esto Que importancia El poder elegir Por mí Que yo en estos momentos Elijo por mí Por la voz Que estoy escuchando Que es la mía No por la voz Como tú bien dices Con todo el amor Y con todo el respeto Pero no con esa voz Que no le funciona A mi vida Porque si llegué A este punto Es porque todo lo que He estado haciendo No está funcionando Entonces es como Ok Con todo el amor Con todo el respeto Te hago un lado Todo lo que me Enseñaste en estos momentos Ya no está funcionando Entonces voy por algo nuevo Voy a experimentar Voy a comprobar Que es bueno para mí Que es bueno para mí Y bueno De ahí parte todo De lo que tú compruebes Que es bueno para ti Y bueno Ahora que estamos Tan cercanos ¿Verdad? El día de mañana Día de la madre ¿Verdad? Como tú lo dices Día de mamá Mañana se Se festeja Se conmemora A todas las A todas las personas Que han tenido La oportunidad De traer Un chamaco ¿Verdad? A este lugar Que han sido el canal Para que alguien Pueda Pueda llegar aquí Mil felicidades En verdad Mi reconocimiento A todas las mamás Que han hecho Lo que han podido Con lo que han tenido Porque así es Y cuando lo entendemos así Dejamos de resentirnos Con la mamá Que tuvimos O con la mamá Que ya mayores Idealizamos ¿Verdad? Y que a lo mejor No tuvimos Pero tuvimos La que necesitábamos La que requeríamos La que nos tenía Que hacer evolucionar Entonces Felicidades A todas las mamás Que han hecho evolucionar De alguna manera A sus hijos A la mía Principalmente Un abrazo grande A mi jefa Y que agradezco mucho Todas sus creencias Que me ha dado Para protegerme Y que yo he tenido Que ir quitando Todas esas Que no me sirven Que no me funcionan A mí Y que sé que ella Lo entiende ahora Y que yo puedo Entender Por qué lo hizo Y en ese momento Se genera La religiosidad Que es la unión De religir Y podemos Entablar Un diálogo Y podemos Realmente Tener Una relación Sana Y de eso Se trata Aprender a amar De poder tener Relaciones Sanas Con los más Importantes Vínculos Que tenemos Relaciones Sanas Se escucha Así como Tan sencillo De pronto Oye tú tienes Una relación Sana No sé Si sea Una relación Sana Pero me funciona Es una relación Sana Pero si te funciona Y te va bien Pues es una relación Sana Al final de cuentas Y pues igual Reitero Un abrazo Para todas las mamis Las mamis de sangre También las mamis De corazón Esas que Pues no los une La sangre Pero los une El amor Y el cariño Entonces Abrazo Grande Grande También A mi mamá Y también A mi Ahora Su primer 10 de mayo De mi hija Que Si a las nuevas mamás Verdad Este 2023 Que están entrando En estas Situaciones De ser mamá Que no Pues no No vienen Con manual La criatura El baby No nace Con su manual De como ser Una buena madre Y por eso Hablamos mucho Del respeto De pronto De respetar Todas las creencias Todo lo que en su momento Hicieron con nosotros Era lo que tenían Pero ya en estos momentos Entender y saber Que sus creencias Ya no son las mías Que su modo de pensar Y de sentir Ya no es el mío Entonces Tener la capacidad La madurez Y ahora sí que el valor También De elegir Un camino nuevo Una forma de pensar Una ideología nueva En fin Creo que Que a final de cuentas Es válido Es muy válido Porque Porque se Se abraza Se obtiene Todo 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 lo maravilloso Que puede ser De mamá Pero Se tiene la capacidad También de decir Esto ya no funciona Y simplemente Con todo ese amor Y respeto Lo voy a poner aquí A un ladito Porque ya no lo quiero cargar Porque no es mío Porque no me pertenece Y es cuando se habla Reitero De cortar patrones De conducta Oye y también Que importante Lo que habla Osho Sobre la educación A los hijos Es muy importante Lo que Lo que dice El y más como En un día Previo a Al día de la madre Que Osho Habla de los Múltiplos de siete ¿Verdad? De que la vida Se va dividiendo En múltiplos de siete Y que los primeros Siete años Del ser humano Son pues De los más importantes Porque es donde Realmente Se le instala Al niño Todo Entonces Él dice Que a los hijos No hay que ayudarlos Que a los hijos Hay que protegerlos Y alimentarlos Y es cuando dices ¿Cómo? Sí Hay que dejarlos Que sean Hay que dejarlos Que exploren Hay que dejarlos Que se caigan Pero dice él Que no hay que ayudarles Y de repente Qué difícil Para el occidental Que todo le queremos Resolver a los hijos De repente Queremos Desde el primer año Imponerle Las creencias La religiosidad En la que estemos Participando Yo tuve un conflicto Muy grande Porque mi hija La más pequeña No está bautizada Porque este libro Me llevó a entender Que yo tendría Que dejarle a ella Decidir en su momento Qué quería Que yo no tenía Que estar inculcando Absolutamente Nada Y no lo pude hacer Con los mayores Porque no tenía Esta información Porque yo me dejé Llevar por las creencias Por los rituales Por lo que me dijeron Que era Pero a mi hija La pequeña La dejé en libertad Todavía ella No ha elegido Bautizarse Y cuando yo le he preguntado Cuando nos visita Ahora en casa Porque pues ahora Ella decidió irse A vivir con Con su mami Y los grandes Están conmigo Cuando va Y le digo Oye no te quieres Bautizar Y no te gustaría Y es como No ¿Para qué? Y le digo Qué Qué padre Qué padre Que ella haya podido Recibir Un poquito De De esta conciencia Nueva ¿Verdad? Entonces Cada quien Y no te estoy diciendo Ah ya no Sigas Cuestiones De creencias religiosas No cada quien Cada quien Pero yo lo compruebo Y lo voy a comprobar A través de ella Cómo le va a ir No le ha pasado nada Está bien Está bien Es una niña muy sana Muy alegre Es puro amor En verdad Jimena Es el amor caminando Es la sonrisa caminando Es una niña muy sana Muy clara Entrando a su adolescencia Y bueno Entrará también Su parte rebelde De la que habla Osho Es necesaria Que nos revelemos Contra los padres Contra las madres Contra el sistema Y eso es lo que nos va a hacer Realmente Libres Entonces Intentemos No Sobreproteger A nuestros hijos Intentemos No ayudarles En todo Dejémosle Ser Dejémosle Que elijan Aunque se equivoquen Aunque sepamos Que se van a equivocar Y se van a caer En ese bachecito Hay que dejarlos Por supuesto Que si vemos Un precipicio Tendremos que hacer Todo para ir cercando Para que no se vayan Al precipicio Sin que ellos Se den cuenta Por supuesto Fíjate que ayer Yo vi ahorita Curiosamente Una película Que Ahorita justo Eso que dices Que deja Deja los seres Es una mamá Que se muere Y que está En el cielo Y que está viendo La vida de sus hijos Y que dicen No es posible O sea yo tengo que Bajar a hacer algo Por ellos Yo tengo que bajar A ayudarles Porque no dejo De ser su mamá O sea Vamos no Hasta A qué nivel Es bueno Llevada esta parte Obviamente tiene Su mensaje Donde justo Habla de eso O sea Pues déjalo ser Pero es como Ni muerta Dejas de ser mamá Porque ya Estando En la última parte De la película En el cielo Ya se encuentra Con otra mamá Que también le dice Es que ¿Qué tienes ganas De hacer? Ya ellos Ya están allá Ya déjalos Déjalos en paz Déjalos Sí porque Intentaba comunicarse Con ellos De todas las maneras Y llegaba un punto Donde los hijos Era como Ya no quiero Escuchar a mamá Sí 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 Yo creo que Que las mamás Como tú dices De corazón Las mamás De sangre Siempre van a estar Conectadas a nosotros Y bueno Se nos manifiestan De muchas maneras Entonces a veces Hay que estar abierto ¿Verdad? Atento a A esas Ligeras conexiones Que se dan Y bueno Entender que Como tú lo dices Ahorita de acuerdo A la película Debe ser una Necesidad O una facultad De la madre Siempre Dice Silvio Rodríguez Que la madre no muere Hasta que muere el sol Y el sol no muere Entonces es eterno Entonces siempre está presente Veamos los pequeños chispazos Con los que se conecta A través de De muchas cuestiones ¿No? Y ahí elegiremos nosotros Si hacemos caso O nos revelamos Ante los mandatos divinos De las profecías Cumplidas De mamá Una cuestión Que se trabaja Terapéuticamente En la gestal Muy fuertemente Es profecías cumplidas ¿Verdad? No te muevas Porque te vas a caer Y Te mueves y te caes ¿Verdad? No te vayas por allá Porque te van a robar Ay no es cierto Y te vas por ahí Y te roban ¿Verdad? Profecías cumplidas De mamá ¿Cuántas profecías Se han cumplido De las que te decía Tu mamá Ya que mañana Es día de la madre ¿Verdad? Para que te acuerdes De tu mamá A lo mejor de cosas bonitas Porque pueden ser Profecías buenas Te va a ir genial hijo Y te va genial Esas profecías Cumplidas de mamá Tienen que ser ahora En la conciencia De manera positiva Sí Donde tú puedes Donde no hay límites Donde prueba Experimentas Vuela Como Mi mentalidad Pues siempre ha sido También mucho así De que mis hijos Que mis hijos Vuelen Vuelen Y que no me necesiten Y que cuando quieran Estén Pero que no me necesiten Que tengan esta madurez Esta capacidad Y esta habilidad De comerse al mundo Si les da la gana Que obviamente Tampoco fue un proceso sencillo Porque fue mucho de soltar Y fue eso de soltar También Como Pues bien lo hemos hablado Es complicado Porque estás viendo Que de pronto va a topar Con pared Y es como Ok Es la única manera En que va a aprender Ok Suelta Deja Ahí vas a estar Para papachar Para contener Para hacer la otra parte ¿No? Sí Sí Realmente Complicado Pero necesario Para todos los seres humanos Sí Es como Sal y prueba El mundo Y elige Que te gusta Y comete Esa parte del mundo Que te gusta Y tienes que tener en cuenta Hijo Que si eso Que estás comiendo En algún momento Ya no te gusta Es normal Tendrás que elegir Otro sabor Tendrás que elegir Otro color Otra situación Otra pareja Otro Otro momento Y creo que Los padres Las madres De acuerdo a lo que dice Ocho Tenemos que estar Nada más Como unos grandes observadores Y si tú No interfieres En la vida De tus hijos Yo te puedo afirmar Que van a ser hijos Muy auténticos Y de eso se trata De darle al mundo Hijos totalmente Auténticos Para que las relaciones Que se generen Sean auténticas Para que todo lo que Podamos vivir Sea Real Entonces Aquí entramos A esta parte Donde Donde Pues De acuerdo a los mensajes Que mandamos El día de hoy Íbamos a estar hablando De comprobar Quién es el que te quiere ¿Verdad? Quién realmente te quiere Quién te ama Y bueno En el cristianismo Hay unas cuestiones También que son muy buenas Porque hay que tomar Lo bueno De cada De cada Religiosidad De cada Etnia De cada situación De cada lugar De cada continente De cada filósofo Y de cada pensamiento Y de cada escritor Cada uno tiene Cosas maravillosas Y el cristianismo Tiene una parte Que a mí me gusta mucho En los festejos Que tienen pascuales Que hablan De Del ágape El ágape Que sería como La empatía Y tienen como Una cena Que se Que Que lo hacen Y que festejan Y que conmemoran El ágape Ellos dicen Que la única manera En que puedes amar A otro ser humano Es sabiendo totalmente Qué es lo que le duele Qué es lo que padece Entonces Ellos Tienen como una historia Que cuentan siempre Y que dice Que llega Un ser humano Con otro ser humano Y le dice Yo te amo Y le dice En verdad Me amas Sí Te amo Mucho 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 Pero En verdad Me amas Sí Te amo Mucho ¿Estás seguro Que me amas? Sí Te amo Demasiado ¿Y cómo sabes Conocimiento De su trastorno De sus características De ansiedad De sus características Depresivas De su proceso De vida De sus abandonos De su dolor profundo Y en ese momento Cuando tú sabes Que le duele a alguien Es cuando puedes decirle Realmente te amo Te amo Porque sé lo que hay Atrás del disfraz Sé lo que hay Atrás de ese ser Humano Y sé por qué Y para qué Accionas como acciones Y también sé De tus inseguridades Y de tus omisiones En esta vida Por eso es tan importante El agape La empatía El poder conectar Con el otro Y saber realmente Qué es Lo que le duele Porque si sabemos Lo que le duele Vamos a hacer Todo lo necesario Para apoyar Ayudar A sanar Esas heridas Y no vamos a hacer Absolutamente nada Olga Para poder abrirlas Nuevamente Entonces Por eso es tan importante Estos nuevos conceptos Y estos conceptos Que son muy cristianos Son muy funcionales Porque yo sí creo En esta parte Yo sí creo Que si te digo Que te amo Te estoy diciendo Te amo Porque conozco Todo el trasfondo Porque conozco Todo lo que pasó Ahí atrás Porque conozco Realmente Qué es lo que te duele Qué es lo que te impone Qué es lo que te genera Inseguridad Qué es lo que te da miedo Entonces En ese momento Yo puedo ser Como un paliativo Para ti Para que tú puedas Agarrarte Y decir Ok me agarro un poquito De ti Porque sí tengo Un montón de miedo Y puedo avanzar Hasta allá A través de ti Véngase Vamos avanzando Y hablo de todas Las relaciones humanas Sí en general Todas Estamos hablando En general Imagínate ahorita Que estamos hablando De las maternas Que la mamá Realmente Dejara de pensar En ella Ojo Si tú eres mamá Y me estás viendo Hazlo un minuto Deja de pensar En ti Y piensa En tu hijo Qué realmente Requeriría Tu hijo De ti No requiere Ni madres Nada Que estés ahí Que sepa Que cuando Él o ella Te vaya a ocupar Estés ahí Lo único que podemos Decir los papás Y las mamás Es decirle a nuestros hijos Aquí estoy Cuando lo requieras A la hora Que requieras Como lo requieras No te voy a juzgar Jamás Si necesitas de mí Eso hace un verdadero papá Una verdadera mamá Todo lo demás Son payasadas Y viene desde el ego Pues se dice Que el único Y verdadero amor Es el de los padres Porque ni siquiera El de los hijos Los hijos tienen derecho A no quererte Entonces es una realidad ¿No? ¿Por qué? Porque pues se ha visto De pronto puedes tener hijos Que ante la sociedad Y ante el mundo Sean los más mal Crueles O lo que tú quieras Pues no vas a dejar De ser mamá O papá De ese ser humano Entonces por eso Pues bueno Se dice que ese es el único Y verdadero Y verdadero amor Entonces Pues Ya cada quien Ahora sí que Como tú lo dijiste No chéquese de pronto En dónde En dónde estás parado Si de verdad Estás amando a esa persona Si de verdad Conoces a esa persona Y si no También se vale De pronto decir Yo no estoy listo Para este tipo de relación Yo no estoy listo Para estar listo O lista para estar aquí Entonces Se vale también Que padrísimo Poder decir Yo no quiero Este tipo de relación No estoy preparado No estoy listo Y voy a buscar Por otros lugares Dejas a esa persona En total libertad De que llegue alguien más Y tú también O sea Justo de eso Estamos hablando De tener la libertad De elegir De elegir qué hacer Qué no hacer Dónde estar Dónde no estar Sabiendo obviamente Y conociendo perfectamente Toda esta parte Y toda esta estructura Que viene detrás de la persona Todo lo que le duele Todo lo que carga Todo lo que Todo lo que siente Entonces ok Yo sé todo esto Y conozco todo esto Y elijo estar Y aún sabiendo todo esto También puedo elegir No estar Y también es válido Así es Ambas 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 partes son válidas Es como tengo mi corazón roto ¿No? Pero no voy a lastimar a nadie Con cada parte rota No voy a lastimar a nadie Con todas estas astillas ¿Verdad? Sí No, no No se las voy a A insertar a nadie ¿No? Sí Porque alguien te va a querer acariciar Y se va a dañar Al acariciarte Entonces Es entender y saber ¿Pulir lo tuyo? Primero Como siempre Y como lo hemos estado diciendo Si tú estás bien Todo a tu alrededor Va a estar bien Pero también entender Y comprender Cuando a veces No estás listo Para estar con nadie Sino contigo Y ese Pues ahora sí Que es la prueba Más grande de amor Que te puedes dar A ti mismo Ok Estoy de acuerdo Dice Leticia Domínguez Briseño Abrazo fuerte A Olga Por el día de mañana Felicidades Olga Felicidades a ti también Leti A todas las mamás Estamos En este En este día previo ¿Verdad? Al festejo De nuestras madres Yo A mí me gusta mucho El 10 de mayo Por una situación También Olga Porque En la institución federal Que yo trabajo Es un día festivo No trabajado Y no trabajamos Entonces Gracias mamás Del mundo Y no trabajas Sí Es una bendición Y luego ya estoy contando Los días Ya estás en cuenta regresiva Cuenta regresiva Muy bien Rebeca Cabrera Excelente programa Muy buenos comentarios Y saber respetar Las otras decisiones Saludos Olga Y Omar Saludos Un abrazo Grande 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 Jessica Moreno Buenos días Para ambos Excelente Martes Un mega Abrazote Aquí Escuchándolos Desde mi trabajo Excelente Excelente Gracias por estarnos Escuchando Jessica El trabajo Dignifica Al ser humano Y si hacemos Lo que amamos Estamos condenados Al éxito Decía nuestro querido Facundo Cabral Y yo creo En esas palabras Y cierto Yo creo que si haces Lo que amas Aunque lo hagas Todo el día Terminas Totalmente satisfecho Sí cansado Porque De acuerdo al trabajo Que desempeñes Se cansa tu mente Tu corazón Tu físico Tu voz Tus ojos Tus pies Tus manos Pero si lo haces Desde el amor Y algo que te apasiona Es verdad Es un Es un trabajo Que te dignifica Totalmente Y te hace presente En esta vida Es un cansancio Diferente Hasta se disfruta De pronto Ay que cansado Pero que satisfecho estoy De lo que hice Con mi día Sí la verdad Que si traes Tienes mensajitos ahí Sí Tengo Tengo mensajitos Y bueno Isabel Rojas Saludos para el programa Terapia Arte Saludos para este gran programa Y el tema De Osho Saludos Valentín García Medina Saludos para el programa Desde la Colonia Oblatos Saludos Saludos Información Que es Muy Muy valiosa En verdad Es muy valiosa Toma Lo que realmente Sea para ti Instala lo que sea Para ti Y Llévalo A la práctica Porque de eso se trata ¿Verdad? De que esto que estamos Instalando Podamos practicarlo Para ver si sí O si no Porque todo Todo es así O sea Todos los autores Tienen Maneras Tienen conceptos Tienen puntos de vista Adquiridos de acuerdo A El lugar donde nacieron A sus religiones A sus conceptos A sus madres ¿Verdad? Que tuvieron cada uno Y bueno Tendremos Que estar comprobando Todo el tiempo Que si es funcional Para mí Que no es tan funcional Para mí Por eso El libre albedrío ¿Verdad? De poder decidir ¿Qué haces Con lo que tienes? El maravilloso Y bendito Libre albedrío Porque de verdad El tener tú Ya la capacidad De elegir Y de decidir Qué hacer Y como tú bien Lo dices Omar O sea Lo que te estamos diciendo Y de lo que estamos hablando Pues toma lo que de verdad Funcione para ti Pero no vas a saber Si funciona o no Si no lo haces Y en general De todo en la vida O sea Comienza a tomar Y abrazar Aquello que esté funcionando Y ve desechando Todo aquello Que no sirve en tu vida Que no le está funcionando Esa es la manera En que vas a saber Qué es lo que no sirve En tu vida ¿Qué has venido haciendo? Échate ahí Un clavadito adentro ¿Qué has venido haciendo Repetidamente Y que no funciona Y que no funciona Y que a veces Somos tan obstinados De decir No, ahora sí Esta es la buena Voy Y no, ahora sí Ahora sí va a funcionar Y voy Y ya llevas un buen de intento O sea Pues no es ahí No funciona de esa manera No es eso Lo que va a funcionar En tu vida Entonces Pues experimenta Toma de cada persona De cada situación De cada lugar De cada plática De cada cosa que veas O escuches Toma lo que sí sea Para ti Pero Pero como tú No dices ¿Cómo vas a saber Qué es bueno para ti Si no lo haces? Entonces Qué importancia De pronto el hacer El experimentar El tener la libertad La libertad De elegir por ti La libertad De hacer por ti No por nadie más Y no desde el egoísmo Porque recuerda Que si tú estás bien Todo a tu alrededor Gira maravillosamente bien Entonces la libertad Desde ahí Desde tu elección Desde tú quién eres Desde saber Si estas formas de amar Que cada quien Pues te podrá decir Cómo le ha ido O no en la vida Dicen que cada quien Habla como le va En la feria ¿No? Entonces Pues bueno Toma de cada De cada persona De cada situación O de cada lugar Estas formas de amar Pero Pues haz la tuya propia Así es Haz la tuya propia A final de cuentas Esa es la buena Esa es la que sí va a funcionar La que tú adquieras Probablemente a raíz De experimentar De caídas De raspones De leer De hacer Probablemente a raíz De todo eso Tú encuentres Tu forma de amar La tuya La propia Ok Y así puedas tener Tu propia manera En que aprendiste Tú a amar Porque La mayoría De los seres humanos Se van de este plano Repitiendo La manera En que les dijeron Que era el amor Que eran las relaciones Que era la vida Yo creo que Si se nos da La oportunidad De estar en esta experiencia Humana Tendremos que explorar ¿Verdad? Y comprobar Aunque lo estemos Repitiendo tanto Esta comprobación Es importante Porque En una de esas comprobaciones En una de esas oportunidades Que tú te des Puedes encontrar Lo que es tuyo Puedes encontrar Lo que es para ti Puedes encontrar Lo que te dé paz Puedes encontrar Lo que te dé motivación Puedes encontrar La atracción En ese A lo mejor opuesto ¿No? En ese tan imposible Puedes encontrar Eso Que no habías encontrado Y probablemente Temporalmente Ese será tu lugar Porque si hablamos De temporalidad De vida Es así Podrás encontrar Tu espacio Tu momento Probablemente En ese ser humano En el que creías Que no se podía encontrar ¿Por qué? Porque tus creencias Te decían Que es totalmente Opuesto a ti Y mira A través de la comprobación Probablemente Te diste cuenta Que no era así Porque en los opuestos Como lo dijimos Está la atracción ¿No? En ese Somos parte De lo mismo Y somos tan opuestos Entonces todo eso opuesto Nos empieza a atraer Entonces dice 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 Osho Del amor Odio De que de repente Adquirimos la información De que Tú ama Ama a tu pareja Este Ama Hasta tus enemigos Y de repente Dice que en los conceptos Y si hablamos de Jesús Porque él lo nombra mucho Que él también dice Uno de los grandes maestros Y Jesús Dijo Ama a tu prójimo Y ama a tu enemigo Pero también Dice Osho Que parte De De la enseñanza Si es Tiene que ser completa De esta palabra De Jesús Es Ama En un todo Y en el todo Está el odio también Entonces tendrás que amar Y odiar A ese mismo ser humano Y es cuando se contrapone ¿Cómo voy a odiar A mi pareja? ¿Cómo voy a odiar A mi hijo? ¿Cómo voy a odiar A mi madre? ¿Cómo voy a odiar Mi entorno también? Es que si no lo odias No lo amas Y si no lo amas No lo odias El amor y el odio Están en el mismo paquete Entonces no te puedes olvidar Que ahí está también Es parte de lo mismo Entonces No asustarte ¿No? Porque yo creo que Las relaciones más Profundas Son esas Donde realmente Te das la oportunidad De amar Y odiar En el momento Que se tiene que odiar Es complejo Muy Tendré que aventarme Otro clavado A ese librito Porque me brincó ¿Qué te brincó? A ver Mi querida Olga Sí, sí Me brincó Esta parte de pronto De odiar En la misma Como en la misma Dimensión Tengo que odiar Para amar Tengo que amar Para odiar No sé Si me Me conflictúa Bastante Yo creo que No necesitas odiar Yo creo que Desde tus conceptos Desde mis conceptos Desde lo que yo creo Es simplemente Se me hace como Como que me quita Mucha energía Es que no Es que quita energía Como que me va Bueno De acuerdo A la creencia Que te dijeron No En una relación De amor No tienes que odiar Sí Nos quita un montón De energía ¿Por qué? Porque va en contra De Pero ¿A poco no has escuchado? Como amo Ese ser humano Pero A veces lo odio tanto A veces me saca De mis casillas Y de repente Cuando entran Esta característica Del odio Decimos Entonces no es ahí Si también lo odio tanto Entonces no es ahí Porque el amor Es solamente amor Entonces no El amor y el odio Están en el mismo Paquete Aunque estén Uno tan lejano Del otro Es la misma línea Aunque uno esté En el polo opuesto Del otro Entonces En algún momento Nos tendremos Que conectar A alguno de esos Cuando No hace las cosas Como creemos que son Cuando dice cosas Que Que tú puedes juzgar Como absurdas O tontas O que no tendría Ni que nombrarse Y es cuando entra Una parte tuya Donde juzgas Y dices Ay que tonto Si es muy inteligente Pero también es muy tonto Y porque aquí En esta relación Cuando ya nos vinculamos Desde El compromiso Tendría que ser De esta manera Y no está siendo así Entonces me enojo Es normal Entonces No si Tampoco hablo de la miel Sobre ojuelas Y todo el tiempo El amor El amor El amor El amor No creo que Tiene que haber Una dualidad Digo esto Si lo creo Creo que Todo el tiempo Estar así Como súper Todo bien Todo perfecto Todo maravilloso No es real O sea Tampoco va desde ahí Pero creo que ya Odio Es como No sé Me brinca Tendremos que echarnos Un clavadito A ese libro O bueno A final de cuentas Tendré que elegir Por mí Es como el que no quiero Odiar ni a sus enemigos No Yo les deseo Toda la luz Y toda la armonía No es cierto No es cierto No es real Eso no es real Pero sí Creo que 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 si Se vale Y es perfectamente Válido Irte de este De este polo Al otro Pero sí se me hace Como como demasiado De pronto El decir Es que yo también Amo y odio Me suena a toxicidad No Si leemos este párrafo A ver No crees Una lucha interior No crees Una lucha interior Permite que existan Las dos Ambas Serán necesarias Ambas Te darán Alas Solo entonces Podrás volar Porque dice Que somos una moneda Que contiene Las dos Partes Y somos una moneda Tenemos dos lados Ah no Sí Definitivamente Así como podemos Amar de una manera Hermosa Maravillosa Tenemos la capacidad La misma De odiar Y de un momento A otro Y luego de volver A odiar Y de volver a amar Y de odiar Y amar Y al mismo tiempo Hacerlo Es extraño Es una condición Humana Muy compleja Tendremos que Tendremos que Ver esa parte Claro Y ahora sí que Justo eso Justo eso pasa Y eso es lo padrísimo Que de pronto Puedas Tú estarnos Escuchando Y decir Es que yo tampoco Estoy de acuerdo O yo sí estoy de acuerdo Y esta interacción Por eso es tan importante Que nos mandes tus mensajes Sí, sí, sí O sea De pronto El saber Y el entender Cuál es tu punto Cuál es tu postura Con qué estás de acuerdo Con qué no estás de acuerdo Al final de cuentas Nuestro programa Pues se llama Terapiarte Una fusión Entre la terapia Y el arte Y puedes estar O no estar de acuerdo Te hablamos Desde nuestro punto de vista Ahorita tenemos Un punto de vista Que no es tan similar Que no es tan parecido Donde Olga dice Que el amor-odio Le brinca Me suena tóxico Me suena tóxico Me suena No miel sobre hojuelas Porque tampoco es real Pero irme a la palabra Odio se me hace Como muy grande Entonces Para mí es Como encontrar El equilibrio Entre a lo mejor No estoy del todo bien Hoy estoy molesto Hoy estoy enojado No estoy de acuerdo Pero no te odio Porque si te odio No estoy contigo Porque fíjate Se da mucho En los hijos Los hijos odian A los padres O a las madres En algún momento Y al nivel de odio Porque ese es un odio Realmente O sea Y tu hijo Te puede decir Directamente Te odio Alguna vez Algunos de ustedes Lo han escuchado Al nivel del odio El amor Porque ese odio Es temporal Y va a llegar El momento De reconciliación Y vas a comprender Que era Parte también De lo que siente Tu hijo O tu hija Por ti O muchas veces No te lo va a decir Pero va a sentir Un odio muy profundo Una decepción Muy profunda Porque no hiciste Lo que creía Él o ella Que tú tenías Que hacer Entonces Que te odie No quiere decir Que no te ame O si Ódíame por piedad Yo te lo pido No Hablo de los Hablo de los hijos No Si Definitivamente No Si En ese aspecto Si Déjale unos mensajitos Si Dice Cecilia Cis Muy hermoso tema Saludos Saludos Que bueno Que estás conectada Y que te está gustando Este tema Tan Tan complicado En verdad Graciela Sánchez Saludos Muy buen tema Gracias Graciela Un abrazo Grande Grande Daniel Navarro Una de las siete leyes Del universo Polaridad Todo tiene su par De opuestos Arriba Abajo Adentro Afuera Femenino Masculino En la creación Todo tiene su opuesto Dual Femenino Masculino Entonces Aquí estamos hablando De que Entonces Si están las dos partes Si odio Amo Si amo Odio Y bueno Sé que en tus conceptos A lo mejor No entra como tal Pero No puede ser solamente Amor No Ni luz No 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 Porque así como soy luz Soy obscuridad Mira ahí dice Daniel Como para cerrar con el comentario de Daniel Dice Daniel Navarro Si quieres ir a la luz Tienes que atravesar la oscuridad Totalmente de acuerdo Yo creo que Y yo hablo mucho de esta parte Lo menciono mucho en el libro Tormenta Cómpralo Que yo no conozco No puedo decir que conocí la luz Sin haber estado totalmente metida Y profundamente en la más Más Oscura Situación En la oscuridad profunda En el dolor profundo O sea Es la dualidad ¿No? El chin El chance Ok Entonces Pues ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Del odio Del amor Que están incluidos en el mismo paquete Y como lo dice Daniel Parte de las leyes universales De De la dualidad ¿Verdad? Que Que somos los Los seres humanos ¿Sí? A mayor luz Mayor oscuridad En un ser humano Siempre es así Siempre es así A mayor Apariencia de felicidad Mayor tristeza Mayor depresión Entonces Por eso estamos buscando Siempre una parte Que esté En equilibrio ¿Verdad? Intentamos Todos los días Desde esta nueva postura Consciente Estar en el equilibrio Estar en estas En estos lugares Donde no hay Tantos disparos Hacia arriba Y tantos disparos Hacia abajo Sino que nos mantenemos En este Va y ven ¿Verdad? De todos los días Intentando Estar aquí La mayor parte del tiempo Porque aquí es donde se disfruta En verdad Teníamos Errado Todo el concepto De que Eso que nos conecta Y que nos pone Neuróticos Y lo que me duele Y lo que me hace sufrir Es lo que me mantiene Aquí Porque me duele Pero me gusta Y lo sufro Pero se siente bien Y ahí se puede confundir El amor-odio Que estamos En este momento Hablando Yo podría pensar Que viene desde ahí Por eso lo veo Como una parte Tóxica Totalmente Donde Donde me está doliendo Me estás lastimando Y no O sea ¿Cómo? Pero ten Fíjate Esa es una Y es muy tóxica Pero la otra es Tengo la capacidad De amarte Y de odiarte A la vez Y todavía Después de entender Esto Me quedo Me quedo A sabiendas De que puede haber Un profundo amor O un profundo Odio ¿Por qué? Porque probablemente Lo vamos a estar Atravesando En toda nuestra relación Y los finales Los finales Dan un resultado De lo que realmente Se gestó En una relación Los finales Es que si yo realmente Odio Lo estoy asociando Con dolor Con hacerte daño Ah no Entonces Por eso para mí Me brinca O sea Es como ¿Por qué? ¿Por qué tengo que Quedarme en un lugar Donde amo Odio Y odio Amo No sé ni qué onda Te puedo odiar Sin hacerte Absolutamente Daño Ok Yo odio Un montón de gente Pero también la amo Ok Bueno José Luis Cárdenas Saludos para el programa Desde Zapopan Me gusta el tema De Osho Eduardo Cobarrubi Saludos desde Tlaquepaque Y saludos a los coach Y bueno Pues eso es lo que Eso es lo que tiene Justo Osho ¿No? O lo amas O lo odias Así es No hay término medio Brinca Brinca mucho Brinca mucho Igual cuando Yo estoy leyendo Muchas cosas de él A veces sí digo No Esto sí Esto no Esto no No es para mí Pero tiene muchas cosas Muy funcionales Y cuando hablamos De la moneda Que tiene las dos caras Pues Eso somos Somos una moneda Somos una moneda Con una doble cara Por eso Eres doble cara Sí Y esa es mi condición Así nací Nací Con 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 todas mis emociones Con todas mis características De manera dual Hay disculpe Pero sí O soy Totalmente eufórico O puedo llegar A una depresión severa ¿No? Sí El humano tiene Esa Esa dualidad ¿No? Porque yo en esto Sí creo Como es adentro Es afuera Como es arriba Es abajo Entre la luz Y la oscuridad Se da totalmente El equilibrio Pero se necesitan Ambas partes Así como puedo amar Puedo odiar O sea Estoy en eso Sí totalmente de acuerdo Eh Si Me sigue brincando Un poco la otra parte Bueno tendremos que echar Nosotros clavado Ese librito Y estaré o no Estaré de acuerdo No se lo pierda Próximamente Sí Sí Es importante Porque es válido ¿No? De pronto probablemente Mis creencias Mías Ya Mías No adquiridas Sino lo que yo En estos momentos pienso Probablemente no vaya conmigo Probablemente no vaya contigo O probablemente sí Probablemente le dé una oportunidad De decir A ver ¿De qué me estás hablando? Ok ¿No? O sea pues Totalmente válido Totalmente válido Estar no De acuerdo Eso es lo que hace Eh Que este Que este programa Y que los diálogos Y que las discusiones Valgan la pena Porque Porque así es ¿No? Pues es que justo Eso es lo que hemos Hablando ¿No? Que tiene mucho que ver Con Osho De hacer el ego Un lado De vivir en total libertad Y la libertad No desde el ego Sino la libertad De yo elegir De yo hacer Lo que yo decida Que esté bien para mí Sin dañar a nadie Lo que yo elije Que esté bien para mí Desde ahí Desde esa libertad Desde la libertad Con conciencia Con claridad De saber Qué soy Qué no soy Quién soy Y quién no soy Qué quiero en mi vida Y qué ya no quiero En mi vida Hablando de Osho Hablando de cualquier autor Hablando de cualquier Terapeuta Psicólogo Hablando de amigos Hablando de lo que sea O sea Estar en un punto En donde desde la clara Libertad y la conciencia Yo elija Qué es bueno para mí Y qué no es bueno para mí Lo que puede funcionar En tu vida Puede que no funcione En la mía Y eso está perfecto ¿Por qué? Porque tenemos la libertad De ser quien somos Probablemente Lo que sí funcione En tu vida También funcione En la mía Y qué genial Pues va a haber Un poco más De empatía ¿No? Pero está bien Y no pasa nada Yo creo que eso Es lo importante ¿Por qué? Porque a raíz del camino Que has tomado A raíz de los golpes Que te has dado A raíz de los frentazos Que te has dado Pues es lo que te lleva A raíz de la experiencia Sobre todo Es lo que te lleva A ser quien eres En este momento Entonces tú ¿Cómo andas con eso? ¿Qué tanto has experimentado? ¿Qué tanto has hecho? ¿Qué tanto estás eligiendo Por ti Y para ti? Ok Sí Horacio Cabrera Me fui a nuestra A nuestra plataforma De Terapiarte Casi nunca me voy a ella Y siempre tenemos mensajes Y hay gente que nos está viendo A través de De Terapiarte Pero dice Horacio Cabrera ¿Qué tal? Hola Saludos Y buen día Para todos los terapiados Carnalito Un saludo grande Felipe Rentería Saludos para Dos excelentes seres humanos Felipe Muchas gracias Muchas gracias Te mandamos Un gran Un gran Un gran gran abrazo Y bueno Estamos en En este tema Que siempre genera Cuestiones de Controversia ¿Verdad? Pero eso es Eso es lo bonito Cuando Imagínate Y Que aburrido Cuando estemos totalmente De acuerdo Si lo que tú digas Como tú digas Cuando tú lo digas Que sucede mucho En las parejas ¿Verdad? Lo que tú digas Mi amor Lo que tú digas Eso es lo bonito El que sede siempre es el hombre El que sede Y lo dice Osho Que los hombres Estamos sometidos por ustedes Que si no fuera Por ustedes Los hombres Estaríamos En un nivel Superior De conciencia Pero Siempre la última palabra La tienen ustedes Porque el hombre El hombre que es mágico Está evitando Que se haga el conflicto Porque si estamos En desacuerdo Con ustedes Va a haber conflicto Y lo último Que queremos como hombres Es tener Conflictos Porque somos seres De paz Pero que bonito Pero no es cierto La última palabra No la tiene la mujer La tiene el hombre Cuando dice Si mi vida Lo que tú digas Mi vida Claro que si Mi cielo También difiero ahí La última palabra La tiene el hombre Si Que maravilla Comprobado Conmigo Y con un montón De seres humanos Por eso Los más grandes Escritores Los más grandes Científicos No estaban Vinculados Amorosamente No tenían Una 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 compañera De vida De hecho Osho Renunció a eso Dijo que él no podía Estar fuera y adentro Que él tenía que ver Desde afuera Porque desde dentro Era muy complicado Llevar Toda esta 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 información De humanidad Y él decidió Salirse del sistema Decidió no tener pareja Decidió no tener hijos Decidió estar fuera Y bueno Gracias a eso Pudo ver el mundo Desde Desde esa postura Y no quiere decir Que tenga La verdad Es una postura De alguien que decidió Estar fuera del sistema Y renunciar A todas las cuestiones humanas Y que a su manera Y a su punto de ver La vida le funcionó Pero no quiere decir Que nos funcione a todos Es agarrar Rescatar Tomar Lo que cada uno Cree conveniente Para su vida Pero obviamente Que seas tú El que elija No tus creencias No lo que te dijeron Que debería de ser Sino que seas tú Eso es yo creo que Una de las cosas Más importantes El que seas tú El que esté tomando La decisión De cómo vas a vivir tu vida Que no sea la voz de mamá Que no sea La voz de los que te dijeron Cómo tenías que vivir tu vida Que seas tú Que sea tu voz La que escuches Y caray Hablando de voces Que se escuchan Nosotros vamos a tener Un mes bastante Ay con mucha chamba Bastante Bastante Ajetreado Y muy bonito Vamos a tener Próximamente Veintiuno Veintiuno Domingo Veintiuno de mayo Taller de danza Terapia Es lo que ama Olga A mí también me gusta mucho Estar ahí Se mueven cosas muy bonitas Pero es lo de Olga Definitivamente Está muy padre De vivir Porque al final de cuentas Es una terapia Es una terapia En movimiento Es una terapia Que te va a llevar A tener un resultado Que probablemente En estos momentos No estés teniendo Porque con el movimiento Libre de tu cuerpo Vas a poder darte cuenta Que hay bloqueado Que probablemente Ni siquiera tú sabías Por eso No deja de ser una terapia Un taller Es padrísimo Cuando conectas Con tu cuerpo Porque al conectar Con tu cuerpo Conectas contigo Y al conectar contigo Encuentras Sí o sí Algún resultado Entonces por eso Lo bonito Que se vive En un taller De danza Terapia Por eso lo amo Me encanta Por eso De verdad Lo disfruto mucho Y ojalá Ojalá Que si tú nos ves Y nos escuchas Y no lo has vivido Date la oportunidad De vivirlo Es genial Que nos compartas Que nos veas Que nos escuches Pero también Que compruebes Que parte de lo que Te estamos diciendo Y que parte de lo que Hacemos Funciona Así es Sí 21 de mayo Dominguito Ve reservando ese día Para que te vayas A vivir la experiencia De danza terapia Y si ya lo viviste Ve date una nueva Renovada Sí Te caería súper bien Una nueva Limpieza De tus puntos energéticos Y tú sabes Si ya lo viviste Sabes lo bonito Que se siente Y lo padre Del resultado final Cuando termina Esta danza terapia Donde te sientes Totalmente distinto Te sientes libre Dejaste un montón De cuestiones Porque se trabajan Muchas cuestiones Emocionales Espirituales Profundas Pero pues date la oportunidad Date la oportunidad Es un taller Muy muy sanador El 27 Tenemos evento literario Vamos a estar En el tártaro También compartiendo Cartas después de ti Y tormenta Donde pues vamos A caminar Por Bajo una tormenta Y leyéndote Unas cartas De duelo ¿Verdad? Sobre la Sobre la pareja Entonces está muy padre A todos los que están Emparejados A todos los que No tienen pareja A cualquier ser humano Le puede Le puede apoyar Un montón Toda esta información De lo que sucede En un proceso ¿Verdad? De duelo Y que se tocan Fibras muy 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 Profundas Cuando se pierde Al compañero De vida Al que creamos Que era el amor De nuestras vidas ¿Verdad? Y después entendemos Que hay muchos amores De nuestras vidas Que hay muchas etapas Que hay muchas cuestiones Y es la maravilla ¿No? Todos los cierres Generan aperturas Extraordinarias Pero lo importante De vivir cada proceso Y de darle un cierre Totalmente No brincarte Absolutamente Nada Sí, eso Eso es muy importante Y bueno Ese día vamos a estar Acompañados por nuestro Queridísimo Juan Carlos Y su maravillosa Guitarra Y su voz Y pues también va a estar Por ahí acompañándonos Ray Maravilloso Hermoso pintor Este pues haciendo dibujos A lápiz Entonces Pues bueno De verdad No te vayas a perder También esta Esta oportunidad De escuchar Todo este proceso Que a final de cuentas Hemos vivido de una O de otra manera Yo creo que todos Los seres humanos Hemos perdido a alguien Este Y bueno Atravesar Atravesar este proceso Y este camino De la mano De estas cartas Después de ti Acompañados de la tormenta Entonces Date Date también Chanza Aparta de ese Va a ser un sábado Yo creo que un sábado A gusto Tómate un refresco Una cervecita Un cafecito Lo que tú quieras Está haciendo mucho calor Para el café Pero se respeta Pero sí Date la oportunidad Aparta esa fecha De verdad Que no te lo puedes perder Y bueno Yo aquí Yo voy a hablar Un poquito De otro evento En el que voy a estar Que es Lunada Letrópata Con mi querida Edith Carrasquedo Que va a ser el 19 Y que es un evento A toda madre Así se llama Va a ser Pues ahora sí Que de disfraces Va a ser Pues por ahí Como de los 50 Caracterizado Se va a llevar Un premio Pues la mami Mejor caracterizada Y puedes subirte Es micrófono abierto Abierto a todas las personas Que tengan algo que decir Que leer Que compartir De acuerdo a esta fecha Desde el punto Donde lo quieras compartir Este Pues nada más Mando un mensajito Para anotarte Y va a ser El 19 de mayo Entonces Pues bueno Tenemos una agenda Bastante Bastante llenita Qué bueno Qué bueno Más nuestro trabajo personal Más nuestras terapias Individuales De pareja Grupales Ensayos Ay tus ensayos No tantas cosas ¿Verdad? Las familias Sí Pero bueno Eso es lo que estamos eligiendo Y es lo que nos hace Presentes en este En este mundo Y lo hacemos con mucho cariño Y con mucho amor Pues justo lo que decíamos ¿No? Al inicio Cuando haces lo que amas Lo disfrutas Así No lo sufres Sigamos disfrutando Se nos fue ya el programa Del día de hoy Le vamos a dar cierre Porque ya están nuestros compañeros Esperándonos allá Allá afuerita De la cabina Y nada más Un último saludito De Luis Eduardo Gutiérrez Saludos por el programa Desde Zapopan Excelente tema Saludos Y bueno Seguimos Seguimos en la constante Esta de aprender a amar Nuestro siguiente programa Enfocaremos un poco más En este tema En la dualidad En la parte dual ¿Verdad? En esta cuestión De que somos un todo Y que el amor Y el odio Están en la misma botella Y bueno Hay que aceptarlos No hay que generar Una lucha interior Como lo dice este hombre Y bueno Yo me despido El día de hoy Mi nombre es Omar Cabrera Fue un gusto El día de hoy Estar aquí en Terapiarte Junto con Olita En verdad Si te debes algo Dátelo Yo me debo Yo me debo Un montón De cosas Y me las estoy dando Si me las estoy dando Y creo que De eso se trata De darte Lo que te debas Antes de que te vayas Antes de que estés muerto Muchas gracias a todos Y bueno Como cada martes Yo me despido Diciéndote De corazón a corazón De tu universo Al mío Te mando un abrazo Grande, grande A ti mami de corazón A ti mami de sangre A mi mamá A mi hija Y pues a todos Los que nos ven Y nos escuches Que tengas un excelente martes Que tengas un excelente día Este fue su programa Terapia Arte Nos esperamos el próximo martes En punto De las 11 de la mañana Gracias por acompañarnos